La vivienda en el área de Néstor está infestada de ratas. El dueño está desesperado porque simplemente no ha podido eliminarlas. Aparentemente es el único que sufre de esta plaga en su vecindario. Vamos a conocer los detalles de la información. Ya Oscar Machado tiene los pormenores desde el lugar de los hechos. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos afuera de una vivienda sobre la calle 14, cerca a Imperial Beach. Esta casa está infestada de ratas. Veamos qué es lo que se puede hacer para evitar que esto le suceda a usted. Con un pequeño foco, Daniel Montgomery nos muestra los hoyos que las ratas le han hecho a su sofá. Montgomery asegura que a veces, mientras está sentado viendo televisión, estos asquerosos roedores se pasan de un sillón a otro. Una plaga que ha invadido su hogar desde el año pasado. Se están metiendo al techo adentro del ático, están bajando por la pared, entrando a la casa. Roberto Murillo, supervisor para el Departamento de Control de Plagas, dice que esto es bastante común en todo el condado de San Diego, particularmente en viviendas que presentan las siguientes condiciones. Si es árboles frutales, comida de su perro, comida de los pájaros, las ratas toman ventaja, comienzan a comer, se multiplican, entonces llegan a meterse a la casa. Sí, constantemente las veo que brincan mi cerco y corren por mi patio, agrega Montgomery, quien ha instalado trampas en cada rincón de su hogar, a como le aconsejó Murillo cuando acudió al llamado de ayuda libre de costo. El punto es de poder sellar por donde se están metiendo. Ya sellando, ya no entran, ya no salen, entonces se pone la trampa en el garaje o en el ático. Así mismo, porque si uno fumiga, no hay ningún spray para poder matarlo. Cabe mencionar que en 15 días el Departamento de Control de Plagas regresará a esta casa para ver si el problema ha disminuido. Reportando desde San Diego, Yaosca Machado, Noticias Univisión, San Diego.